¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ramsutep y aquí estamos de nuevo en Minecraft. Chicos, prestar atención, hoy os traigo una semilla increíble. Todos aquellos que habéis jugado en PC en modo survival a la isla, a la semilla llamada la isla, prestar atención a esta porque por fin encontramos una para Xbox. Es una sucesión de números, bueno, lo voy a decir así rápido, menos 83, 20, 66, 81, 48, 71, 31, 93, 150, ¿vale? Bueno, mejor mirarlo por ahí por la pantalla que va a ser mucho más fácil, aún así lo voy a poner en la descripción. Es una semilla excepcional, se llama la isla, bueno, yo le llamo la isla, no pongáis en semilla la isla, poned los números, pero yo le llamo la isla porque es una isla en la que tenéis un árbol, caña, hierba, arena y tierra, bien, y una cueva. A partir de ahí tenéis que sobrevivir. Es una auténtica pasada, yo ya había jugado en modo PC, lo que es a este mapa y por fin lo he encontrado para Xbox, sí, y lo quiero compartir con vosotros porque sé que lo vais a disfrutar muchísimo. Bien, empezamos en esta isla que no es la que realmente es buena para hacer el modo survival. Ya veis que en ella no hay ni un árbol, entonces no merece la pena porque va a ser muy complicado. Bien, tenéis que ir a la ubicación siguiente, X140Z-250, ¿vale? Es una ubicación aproximada. Repito, X140Z-250. En el momento que vayáis a esta ubicación, bueno, ahí yo estoy un poquito perdido, ya veis que me perdí, pero bueno, voy a seguir. Vais a encontrar la isla y, bueno, ya estáis viendo que también todo el mapa, casi todo el mapa es agua, pero bueno, en concreto esa isla es la mejor. Hay más islas, podéis explorarlo sin problema, pero esa isla es la mejor. Lo que tenéis que hacer es llegar hasta aquí, llegáis hasta esta isla, guardáis la partida. Bien, recordad, ¿eh? Llegáis hasta esta isla, guardad la partida y luego os ponéis en modo supervivencia aquí. Mira, tenéis la caña, ahí tenéis el árbol. Luego tenéis por ahí los hierbajos. ¿Veis ahí los hierbajos? Hay hierbajos por ese lado y por el otro lado de la isla, que es de donde conseguiréis las semillas. Hay arena, hay tierra y vosotros diréis, vale, ¿y dónde está la cueva? Pues mirad, chicos, aquí tenéis la cueva. Es decir, ya tenéis piedra inmediata ahí sin tener que cavar, que es lo bueno porque cavar hacia abajo es lo más fácil. Todo el mundo coge y se mete a cavar hacia abajo. No, aquí ya tenéis lo que es una cueva natural. Mirad, carbón ya fácil de encontrar. Bien, eso es bueno, tener carbón ahí. Tenéis grava, tenéis más tierra, tenéis agua. Es decir, tenéis agua subterránea. Eso es bueno, un creeper, ya bueno, ahí he tenido un creeper porque aparte lo puse yo en modo supervivencia para que veáis que realmente sale muy rápido. Es decir, hay que andar con cuidado. Sí, es fácil porque tenemos material aquí cerquita, pero tenemos material amigo. Tenemos material pero también tenemos enemigos, por lo cual no te creas que es tan fácil. Pero bueno, chicos, ya veis, las cuevas son inmensas. Hay muchísimas. He encontrado hongos, bueno, setas, champiñones. He encontrado, ya veis, ahí hay hierro. Fantástico. Hay muchísimas, muchísimas... ¡Epa! ¿Dónde vas, hermano? Que me quieres explotar, no es que no me puedes matar. Bueno, ahí tenemos más hierro. Tenemos más, lo que es más carbón, más hierro. Ahora bien, vosotros diréis, ah, vale, sí, es muy fácil. Mira que de hierro. Sí, fácil, hostias. ¿Por qué? Porque para llegar hasta ahí, primero, no podéis volar, lógicamente, modo supervivencia. Segundo, tenéis que ir haciendo escalones, tenéis que ir con antorchas, etcétera, etcétera. Por lo cual no llega a ser tan fácil encontrar todo esto. Yo estoy simplemente enseñándoos todo lo que hay. Bueno, me voy para arriba. Ya veis que bajar por aquí así es fácil. Pero tenéis que hacer escalones alrededor. Si no, os vais a meter un galleto y chao pescado. Bueno, chicos, ya veis, sencillito. Esto lo que es encontrar la isla. Repito, X, 140, Z, menos 250. Tenéis que llegar hasta allí. Una vez que estáis en la isla, guardáis, ¿vale? Y luego os ponéis en modo supervivencia. Bueno, ya veis que aquí hay más islas y todo. Pero bueno, aquí no tenéis caña, pero va. Como vosotros queráis. Yo os recomiendo esa ubicación, está genial. Y nada, chicos, os pido este like porque me tiramos yo de tiempo buscando por fin ya la semilla de la isla. Ese like maravilloso. Compartirlo en las redes sociales, añadirlo a favoritos. Suscribiros a los que no estéis suscritos. Y por favor, chicos, darle, darle, darle al like para más semillas y nos vemos en Minecraft.